Tú querías que te dejara de querer, y lo has conseguido Tú querías que te dejara de querer, y lo has conseguido Tú querías que te dejara de querer, y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras llorando por ti Qué ingrata Que después de haberte dado Lo más lindo de mi vida, y hoy no quieres saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Que lo disfrutes Que lo aproveches Pero no me pidas que te dé olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer Que a que te olvide Mezclando Luis Cárdenas DJ El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Y aunque trato de olvidarte Todavía te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vienes Yo como te recuerdo Y en mis locos de celos le pido a Dios que vuelva Si vienes Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Sonido efecto Luis Cárdenas DJ Voy a mandarte un papel Escrito con letra de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Te delumbro más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Se no lo borra nada Se no lo borra nada No siempre cuando me necesitaste Estuve junto a ti Y mira hoy Estoy tan solo Me niegas un momento y de mi vida Desprecias todo De veras yo pensé que me querías Por tantas cosas que tú me decías Equivocado Viví sinceramente a tu lado En, 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 enamorado No iba a imaginar que en el camino Si no me dejaras olvidado Si eras el regalo que mi vida Siempre había esperado Si vieras cuánto Me está costando haberte conocido Si vieras cuánto Mi Dios lo sabe Deseo que lo que estoy sufriendo ahora Pronto se acabe Mezclando Luis Cárdenas DJ Mezclando A veces siento Que no puedo más Me desespero Y me siento mal Ya lo he pensado Y no es normal Que la traición Estoy creciendo mal Te miro y luego Me arrepiento Estoy con ella Y me da por llorar No sé si aguanto Este tormento Yo no te quiero Yo no te quiero Lástimar Decide tú Ya estoy cansado De fingir Yo te comprendo Si quieres seguir Tu camino sin mí He fallado en mentir Decide tú Me da vergüenza Y a pedirte perdón He dañado el corazón Traicionándote Traicionándote Mi amor Sonido efecto Luis Cárdenas DJ Presume su amor Y crees que es lo máximo Segunda sus redes Que romántico Eres muy ridículo Escribiendo poemas Lo que siento por ti En verdad es pena Te felicito Te ves ilusionado Me causa risa Te estás enamorando Sé que con gusto Les hablas de ella Estás orgulloso Porque crees tenerla No se te ocurra buscar En su celular Porque te vas a encontrar Cosas fuera de lugar Fotografías Y mensajes perversos Que yo le mandé No la persigas Cuando se vaya a pasear Yo te aseguro que va A otro lugar No te quedo de verse Conmigo Como la última vez Donde toca su cuerpo Besa sus labios Ella me dijo llorando Que ya no te quiere ver Que ya no te quiere ver Que ya no te quiere ver Sonido Efecto Luis Cárdenas DJ Por favor Escúchame un momento Porque quiero compartirte lo que siento Mi amor Cada vez Cada vez Que te miro a los ojos Me doy cuenta Que en tu amor Lo tengo todo Que bueno Que bueno que fuiste tu La que me llena de besos A cada momento Que bueno que antes yo me equivoqué Porque por mis errores Me encontré Que bueno que fuiste tu A quien le he dado A quien le he dado mi vida Pues no se me olvida Todo lo que tu amor Hizo por mi Desde el momento en que Llegaste a mi Que bueno que fuiste tu Y no fue nadie más Y no fue nadie más Porque justo al conocerte Te fue a uno sin Lo que es amar Luis Cárdenas DJ Dicen por el barrio Que soy malo Y pierdes tu tiempo Que soy un hombre Eterco Hasta comentan Que soy mujeriego Que soy un perro muerto En el desierto Hasta secretos tengo Y tu no crees en ellos Solo te importa Que los dos nos queremos Por mi que hablen Y digan lo que quieran Menos mal me dan Lo mismo Te amaré la vida entera Hasta que no haya oxígeno Si entendieran que nuestro amor Es como un fuego Inalcanzable Inalcanzable apagar Y yo Soy adicto de tu cuerpo Eres la sangre en mis venas Y me aceleras Y me aceleras el corazón Y tú Tan perfecta como el viento No hay nadie en este planeta Que me completa Que me completa Como lo haces tú Fade out Fade out Luis Cárdenas DJ Fade out 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 Mis ilusiones y los cambiaste por un puño de razones Mucho tiempo me diste mala vida Nunca te cansaste de hacerme mi herida Por mucho tiempo te di mi amor Y ahora resulta que quieres volver y no Ya no quiero verte, ya no quiero nada No te necesito, vete mucho a la chingada Ya no quiero verte, no ocupo de tu amor Así lo decidiste, me tuviste y me perdiste Ya no quiero verte, ya no quiero nada No te necesito, vete mucho a la chingada Ya no quiero verte, no ocupo de tu amor Fuera de mi vida, que Diosito te bendiga Fade Out, Luis Cárdenas DJ Mi madrugada es Intento estudiar Porque mañana presento mi examen final No puedo concentrarme, no se me queda nada Solo tu imagen hermosa Perdíme los tantos Como quieren que sus letras entren en mi mente Sé muy bien que por su culpa perderé el semestre Pero la quiero, la quiero Perdónenme Perdónenme No sinquiera imaginaba Que sería para mí Pero me enloqueció Su nobleza y su dulzura Su belleza y su ternura Mi amor ¿Cómo le haré saber que ella me enamoró? Que ella me conquistó Con su mirada Con su pelo Y su voz ¿Cómo le haré saber Sin ella nada soy Cuando a su lado estoy Me siento pleno Hay ternura alrededor Desde San Luis Potosí, México Luis Cárdenas DJ Sonido Efecto Nada es igual Todo cambió Nuestra relación se derrumbó ¿Qué nos pasó? Te pregunto yo Es pura costumbre Ya no hay amor No puedo seguir así Y en lo que te amo Y no es así Te dejé de amar Es que ya no eres la misma Cambiaste total Ya contigo es puro discutir Y ya no puedo vivir así Te dejé de amar Es que las cosas ya no son igual Lo que ayer resentí por ti Ya se murió de con existir No puedo seguir así Es que ya no seres Es que la vida